¡Operación encontrar dónde esconde los dulces mamá! ¡Ya! ¡Wow! ¡Wendy! ¡Mira esto! ¿Son malvaviscos gigantes? ¡Se ve increíble! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡No lo creo! ¿No sabes compartir? ¡Eres una acaparadora! ¡Bien! ¡Me llevaré un trozo! ¿Qué te parece? ¡Dos pueden jugar eso! ¿Ah? ¿Qué es eso? Bueno, va a darse prisa. ¿Cuánto cabrá en mi barriga? Yo creo que tengo espacio. ¡Déjame malvaviscos! ¡Y tú a mi glaseado! ¡Eres tan egoísta! ¡Pelea de pasteles! ¡Oh, chicas! ¿Se comieron el otro pastel? ¡No merecen más! ¡O al menos cómanlo bien! ¡Una taza es ideal para el trozo perfecto! ¡Vengan a buscarlo! ¡Y prometo que son del mismo tamaño! ¡Eres la mejor, mamá! ¡Cualquier cosa por mis niñas! ¡A picotear la botana! ¡Oh! ¡Ahora eso no servirá! ¡Vamos! ¡Sin dulces hasta la cena! ¡Ya conocen las reglas! ¡Tomaré estos! ¡Si desean tentempies, coman granadas! ¿En serio? ¿Ni una manzana o naranja? ¡Es una broma, ¿verdad? ¡O sea, cómo las comeremos! ¡No me veas a mí! ¡No lo sé! ¡Menos mal que llevo este martillo! ¡No! ¡Usaré esta sierra! ¡Ugh! ¿En qué estoy pensando? ¡Mejor herramientas eléctricas! ¡Oye! ¿Qué diablos haces? ¡Saca todo el jugo de las semillas! ¿Cómo hiciste eso? Ponla aquí y te mostraré Ponla en su costado Y pártela por la mitad ¡Ahí está! La fruta envuelta en las semillas Ahora saca las semillas afrutadas Luego sigue la parte fácil Consigue una jeringa enorme Y llénala Mételas que quepan Ahora sigue el émbolo ¡Bien hecho! Listo para ponerlo en la boca ¡Mmm! ¡Está bueno! No me preocupan las semillas ¡Eres una genio! ¡Tu primera, Tomás! ¡Wow! ¡Mira este gusano de gomita! ¡Increíble, ¿no? ¿O sea que yo tengo un gusano de verdad? Prefiero la versión de gomita ¡Oye! Estaba en mi plato ¡Suéltalo! ¡Dije que es mío! ¡Muy bien! ¡Quédatelo! ¡Oh, oh! ¡Una dulce bofetada! ¡Sí que valió la pena! ¡Muy graciosa! ¡Pero seré yo quien lo coma! ¡Cereza! ¡El mejor sabor de la historia! ¡Como digas, Tomás! Solo queda una cosa por hacer ¡No puedo creerlo! ¡Me preocupé por nada! ¡Nada de gusanos resbalosos! Debes sentirte muy tonto Y es de la frambuesa azul Tal vez quieras ver esa paleta de cerca ¡Oye! Déjame en paz Ya volverás Arrastrándote ¡Estoy comiendo un gusano! ¡Oh, sí! ¡Fue asombroso! Al menos para mí ¡Piensa rápido! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Y veamos! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Oye! ¡Es mío! Me pregunto ¿Qué hay dentro? ¡Hora de la verdad! ¡Wow! ¡Es una yema de verdad! ¿Y las golosinas? ¡Eso no fue tan gracioso! ¡Estás lleno de yema! ¿Por qué no abres el tuyo? ¡Tarán! Dulces con forma de huevo Se ven bien Y son tan elásticos ¡Vamos! Ejercitan mi mandíbula Sí que son sabrosos Me compartirás uno, ¿cierto? ¡Qué egoísta! ¿Podré comer algo de esto? ¿Listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¿Ah? ¿Tengo que comer esto? ¡Uf! ¡Mi plata es genial! ¡Más comitas deliciosas! ¡Que comience el festín! ¡Tú tienes tus chiles! No estoy para intercambiarlos ¡Un momento! Apuesto a que quieres uno de estos ¿No? ¡Ah! No quería llegar a esto Pero estoy desesperado No, no quiero tu dinero ¡De acuerdo! ¡Ya sé! No podrás resistirte A este amigo peludo ¡Mira qué lindo! ¡No! Bueno Tendrá que buscar otro hogar No pierdo nada Con intentarlo ¡No puedo creerlo! ¡Mira ya! ¡Ingenua! ¡Funcionó a la perfección! No hay nada ¿Estás bien, Tomás? Te ves un poco ardiente ¡Vaya! ¿Cuál es su problema? Bueno ¿En qué estaba? ¡Huelen increíble! Mucho mejor ¡Oh! ¿Segura que quieres co... No importa Necesitarás esto De nada Estos chiles de gomita No son broma ¿Qué es lo que creo que es? ¡Sí! Un taco de pollo y queso Eso se ve muy bien Mi taco se ve un poco más dulce Que el de ella Está relleno de golosinas Es como la bolsa de caramelo perfecta Pero ¿Lo elegirías sobre un taco real? Vamos a averiguarlo Dios, acabaste con esa cosa Debí haber usado un equipo de protección Solo hay una forma de comer un taco Tan rápido como puedas ¿Alguien puede darle una servilleta a esta chica? Creía que podría ir por algo dulce ahora ¡No! De hecho Me gustaría comer en privado Si no te importa Sé que estás allí ¿Sabes? ¡Esa cosa es enorme! Eso se ve muy rico Solo tendré que imaginar a qué sabe Voy a pasar el examen de mañana ¿Claire? ¿Podemos seguir con el desafío aquí? Estoy poniéndome nervioso ¿Puedo? ¡Tadá! ¡Es como el dulce país de las maravillas! ¡Mira todo eso! ¡Siento que acabo de ganar la lotería! Y a Nick tampoco le fue mal ¿Listos para empezar, chicos? Nunca había estado más preparada para nada en mi vida ¿Oh, sí? ¡Ups! ¿Ese es mi libro? ¡Ah! Realmente quiero comer esto Espera un segundo Será mejor que sea rápido ¡Oh! ¿Y este? ¿A quién no le gustan los huevos? Bueno, los de verdad Estos son... ¡Oye! ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi pizza? Confía en Nick Te estoy haciendo un favor Me encanta la combinación dulce y salada Rayos, estas cajas son grandes ¡Esa es una galleta gigante! ¿Tendré una también? ¡Oh, no! ¡Una Oreo regular! Al menos sé que sabrá bien Hmm... ¿Cómo debería comer esto? ¿Crees que mi boca es lo bastante grande para esto? ¡Oh! ¡Quiero un vaso de leche más grande! ¡No hagas eso! Este tazón es mucho mejor No puedes comer una Oreo sin leche, ¿verdad? Ahora es el gran momento Estás a punto de ver algo realmente especial, Claire ¡Oh, sí! ¡Eso es una Oreo! ¡Genial! ¿Te sobra un poco? No te esfuerces Mmm... ¡Esa cosa está deliciosa! No puedo imaginar lo que hay en estas ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? No, nada en la mía tampoco Y... ¡abierto! ¡Mira a este pequeño! ¿Por qué se ve así el de Claire? Espera un segundo ¡Es un patito de goma gigante y desinflado! ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo! ¡Regresé! ¡Hagamos esto! Tomaré mucho aire ¡Ah! ¡Esto está tomando una eternidad! ¡Ah! ¡Me arden los brazos! ¿Cómo se supone que voy a subir? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Voy a entrar? ¡Sí! ¡Wow! Espero que haya pizza aquí abajo ¿Esperabas a alguien? Mmm... ¿Para Adam? No recuerdo haber pedido nada ¡Qué raro! ¿Qué crees que haya ahí dentro? ¿Ah? ¿Es algún tipo de artilugio de botón? Mmm... También puede ser Adam, ¿te parece que mi cabeza está más chica? Presiona de nuevo, presiona de nuevo, ¿quieres? ¡Vaya! ¡Vaya! Dame esa cosa Chloe ¿Esa está siendo más grande mi cabeza? ¡Ah! ¡Se caerá de mi cuello! Siempre fuiste un poco cabezón ¿Qué demonios es esa cosa? Dame No, me estoy divirtiendo ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¿En verdad lo quieres, eh? ¡Ah! Eso no fue lindo ¿Qué está pasando aquí? Algo está pasando debajo de ellos ¿Deberíamos levantarnos? ¡Oh! Ahora, en serio, quiero ver qué hay debajo ¿Listo? Levantémoslo juntos, ¿quieres? Es aún más raro de lo que pensé que sería ¡Sí! Impresionante ¿Te importa si voy primero, Adam? Y a levantar Es una pizza Y con pepperoni, mi favorita ¡Mmm! ¡Bum! ¡Santo cielo! Es tan grande como un pastel Y con pepperoni extra, claro Es como si hubiera muerto e ido al paraíso de la salsa ¿Y qué hay de mí? Solo tengo este tonto pedazo ¡Oh, bueno! Esto requerirá de algunas maniobras El primer mordisco siempre es el mejor ¡Oh, sí! Eso es lo bueno Ya estoy en la corteza de mi pieza Mi mandíbula se está cansando de tanto masticar Oye, ¿quieres un poco? No seas ridícula, eso es tuyo Y yo pensé que me podría comer todo sola Esto debería llamar la atención Pizza gratis ¿Eso crees? ¿Sientes ese retombo? ¿Qué está pasando? Chloe, cuidado Todos acuden en masa por la pizza Por fin se están yendo La gente no puede resistirse a la pizza gratis Aquí vamos de nuevo ¡Genial! Comeremos hamburguesas Y tiene queso también Es el mejor olor de la historia Sí Está sucediendo ¿En serio? Es tan injusto A mí me parece muy justo Mira lo grande que es ese tocino ¿Celoso? Estoy seguro de que el mío sabe mejor, ¿sabes? Lo que sea que te haga sentir mejor Necesito una servilleta un poco más grande hoy ¿Acaso es tu sábana? Hagámoslo, mi nene de carne Eso estuvo muy bueno No me siento tan bien, amigo ¡Qué asco! ¿Todavía tengo hambre después de ver eso? ¡Alto ahí, señorita! Sin excepciones Veré que no esté colando comida No tengo nada ¡Lo juro! No tienes, ¿eh? ¿Qué es eso en el suelo? Skittles ¡Lo sabía! Sí, tenía razón Ahí está el dulce Vamos, entrégalo todo Sabía que escondías algo Esto es mucho también ¿Cómo? ¿Cómo escondiste tanto? Sigue saliendo y saliendo ¡Vamos! Ya casi termino ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Se cayó al suelo! ¡Tú! ¡Devuelve esos caramelos! ¿No viste los carteles? No se permite comida Sí, los tomaré y me iré ¡Ay, no puedo creer que me atraparan! ¡Oye! Uno de los Skittles quedó en mis medias Eso me da una idea Muy bien, Skittles ¡Directo a mis medias! Muy bien, el último ¡Y listo! ¿Salieron bien? Intentemos de nuevo ¿Otra vez? ¿No te había echado? Deja que revise de nuevo Porque no eres de fiar Bien, no veo nada Puedes pasar ahora ¡Sí que logré entrar! Y ahora a comer mi botana ¡Oye! Comparte tus Skittles ¡Oh, mi pobre cuerno! Pero este dulce me animará ¡Oh, no! ¡Mira ese cartel! ¡No llevar comida! Pondré el dulce en su sitio Lo pondré bajo mi chaqueta ¡Oh, no! ¡Mis cordones! ¡La traición! ¡Oh, eso fue doloroso! ¡Oh, no! ¡Mi dulce! ¿A dónde fue? ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ja! Disculpe, me iré ¡Tenga un buen día! ¡Oh, qué mala suerte! Eso pasa por no atarlos bien Ok, no caeré de nuevo ¡Tontos cordones! ¡Oye! ¡Un segundo! ¡Soy un genio! ¡No puedo creer lo fácil que fue! Intentaré de nuevo ¡Espera, espera! Debo revisarte ¿Por qué has traído caramelos antes? Ok Bien, puedes pasar ¡Sí, funcionó! ¡Es increíble! ¡Funcionó genial! ¡Y fue fácil! ¡Hora de mi dulce botana! ¡Oh! ¡Ese chico se come los cordones! Tal vez sabe algo que yo no sé ¡Qué asco! ¡Hola! ¿Qué tal tu día? Muy bien Pero recuerda las reglas aquí Revisaré si colaste algo Eso pensaba ¿Y qué hay de aquí abajo? ¿Y qué es esto atrás? ¡Tú! ¡Toma tus caramelos y vete! Ok, perdón ¡Oh, mírala! ¡Está embarazada! ¿Qué me está mostrando? ¿Qué? ¿Positos de goma? ¿Cómo los meterá? ¡Oh, mira tu pancita! ¡Ay, perdón! ¿Puedo pasar? ¡Oh, claro! ¿Qué? ¡No la reviso para nada! Ok Colaré dulces Así que ayúdame ¡Diablos! Eso no funcionó ¡Oye! ¿Mi calcetín? ¡Esto servirá! Tomaré mi falda Y la pondré al revés Y usaré calcetines Sujetados con imperdibles Tres bastarán Luego los dulces A los calcetines Seguro caben muchos caramelos Este es mi plan más inteligente Muy bien A guardar los caramelos Los últimos y listo Ahora acomodo la falda otra vez ¡Wow! ¡Vuelve ahí, sneakers! Me reconocerá Mejor me cambio el pelo ¡Listo! ¡Naranja! ¡Qué linda! ¡Hola! ¡Oh, tu pancita es tan linda! Voy a abrirte la puerta ¡Wow! ¡Eso es! Oye, estoy aquí Mira, pude colar dulces para ti ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Quería azúcar! ¿Ves el cartel? Sin comida ni bebida ¡Oh, no! Esa enfermera confisca las botanas Mira qué mala es Tomando los dulces de esa pobre chica ¡Espera! ¡Eso me da una idea! Muy bien, Twix ¡Hora de colarte! Pondré los dulces en este collarín Puedo poner un montón de ellos Ok, es todo lo que puedo poner Debo fingir que estoy herida y con dolor ¿Tienes alguna comida o bebida? Para nada Ni hablar Si no te importa, pasaré ahora ¡Sí que funcionó! ¡Soy una genio! ¡A comer M&M's! ¡Delicioso! ¡Hola! Veré a mi amiga por su cumpleaños No con ese pastel Sin comida más allá de ese punto Vamos, pásamela ¡Pero es un regalo! ¡Ay, no! ¡Mis globos! ¡Oh! Este hospital es malo ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Traje algunas cosas ¡Oh! Y traje algo escondidas ¡Delicioso! ¡Mira! Hay caramelos en mi pulsera Toma uno La enfermera confiscó mi pastel ¡Wow! ¡Qué inteligente! Yo quería dulces Sí, la comida del hospital no es buena ¡Oye! Tengo una idea Voy a escribir en tu yeso Ahora tu yeso será bonito ¡Porra! ¡Me encanta! ¡Oh, oh! Creo que mis sodas peligran ¿Qué haré? Debo esconderlas Solo pasaré en silencio ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Dios! ¡Ella da miedo! ¡Diablos! ¡Se me cayó una soda! ¿Qué haces? No aceptamos sodas ¿Ves el cartel? Tendrás que sacarla de aquí ¡Ay, no! ¿Ahora qué haré? Un segundo ¡Mire esa jeringa! ¡Eso me da una idea! Ok, soda A colarte dentro del hospital Lleno la jeringa con la soda Bien, está llena Y también tengo una bandeja entera ¡Wow! ¡Alto ahí! ¿Qué haces? Llevo estas jeringas a un paciente ¡Oh, ok! Ya veo Eres libre de pasar ¡Ah, estuvo cerca! ¿Qué? ¿Más medicina? ¡No! ¡Oh, cree que soy una enfermera de verdad! ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Shh! ¡No me delates! Pero mira Te traje esto ¿Pero por qué querría más medicina? No es medicina ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué refrescante! Estos videos son geniales ¡Hola! ¿Qué tal todo? ¡Ups! ¡Oh, no! Derramé el café Disculpa Quisiera tu ayuda Lo siento Si pudieras limpiar esto Sería genial ¿Limpiarlo? ¿Yo? Ah, creo que sí Limpiaré con mi zapato Eso funcionará Bien Sabía que eso bastaría Ah, ¿en serio? Parece que hay alguien aquí Es mi amiga Sí Y mira lo que traje Oye, quita el trapeador de mi cara Vamos, yo nunca haría eso Mira, es un caramelo ¡Guau! ¡Increíble! Eres lista Mmm, delicioso Mi espalda Me duele todo ¿Puedo ayudarte? Quiero ver a mi amiga Oh, el embarazo es duro Oh, embarazada Pensé que estabas gorda Ajá, no falta mucho ¿Puedo ir al bebé? Ahm Guau Debe estar haciendo ejercicio Eh, sí Bueno, mejor me voy Oh, claro ¿Quién eres? Oh, hola Me alegra verte Shh Soy yo disfrazado Oh, bien Entiendo Te tengo una sorpresa ¡Tarán! ¡No puede ser! ¡Increíble! Hay más de eso Eres un lindo escáner ¿Qué pasa ahí dentro? Rápido Actúa natural Algo no está bien Oh ¿Qué está pasando? Él, digo Ella está en labor de parto ¿Ya viene? Calma Yo me encargo También soy médico calificado Saquemos al bebé Esa no la vi venir Ok Respira Así ¿Qué hacemos? No me mires Finge dar a luz Bien Puedo sentir al bebé Creo que puedo ver al... Pensé que había un bebé Es una niña Se llama Dulce Debo irme Adiós Adiós, pequeña Qué nombre tan lindo Nadie por aquí Piu-piu, pégalos El más veloz del oeste Hola ¿Conoces a Roberto, mi ratón? Wow ¿De dónde vienes? ¿Y alguna vez te duchas? Estás loco Y peludo ¿Dónde lo puse? Ajá Calma La ayuda está aquí Veamos qué hay Hmm Debes perder tu bigote Oye Tomó años para crecer Bien No es por mí Es por él Como sea, cariño Barba afuera, corazoncito No Es quien soy Y a Roberto le gusta ¡Atrás! No dolerá Déjamelo a mí Pero... Oye, está bastante suave No terminó, cariño Mira Un pequeño extra Pero te costará Dinero Bien Es un buen negocio Soda Calma, Roberto La compartiré Bien Tengo mi lista de deseos ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no debiste! ¡Qué dulce! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! Porque es buena compañera ¿Por qué tanta conmoción ahí? ¡Wii! ¡Oh! Es... Es mi cumpleaños ¿Ves? ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! Hmm ¿Qué le doy? ¡Ya sé! ¿Hola? Sí Ya Es una ocasión especial ¡Wow! ¡Qué veloz! ¿Eres el masajista? Mira esto ¿Ves? ¡Celo mío! ¡Wow! ¡Un profesional! ¿Me das un masaje? Mi cuello Muy tenso Sí Quería esto ¡Oh, sí! Justo ahí ¿Qué? ¡No puedo moverme! ¡Alto! Enrollar papel El peor juego de cumples Hola Soy yo Te tengo un regalo Primero usaremos esto Gel de gomitas Azul Mi favorito Mi favorito ¡Qué rico! Gracias Me voy de aquí Adiós Se quedará así por un rato ¡Oye! Eso no es un nido ¡Vete! Yo iré primero esta vez ¡Genial! Una montaña de papas fritas Vayan a mi boca, papas Otra papa Y otra papa ¡Wow! Tengo tantas ¿Qué estás mirando? Te comiste una torre de donas Bueno, tienes razón Veamos qué me dieron Tal como pensé Solo una papa frita ¡Esperen! Tengo una idea Cuchillo y tenedor ¡Ayúdenme! Hora de cortar esta papa Bañate en mostaza ¡Mmm! ¡Deliciosa! Otra papa, otra salsa Para chuparse los dedos Y la salsa barbacoa No puedo olvidarla Bueno, mira lo que yo hago Con mis papas ¿Qué es eso? ¿Qué haces? No es obvio Es una torre de papas fritas Debo apilar las T a dos ¡Mira lo alta que me quedó! ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Es tan hermosa! ¡Es lo mejor que he construido! Debería contar como otra maravilla del mundo Te tomaré una foto ¡Gracias! Sí, la construí con mis propias manos Ganaste el premio para arquitectos Por la torre más alta del mundo ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Gracias! ¡Estoy tan orgullosa! Tú primero No, no, insisto Tú primero De acuerdo Veamos qué tengo ¡Uh! Es un refresco y un popote Déjame abrirlo ¡Guau! Impresionante Sí, ya lo sé Oye Este popote me da una idea Si lo doblo de esta manera ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Lente este popote! Veamos qué tal funcionan ¡Perfecto! ¡Y veo cómo se mueve la bebida! ¡Es genial! ¡Yo debería ver el mío! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? Creo que es un popote gigante Veamos a dónde conduce ¡Ah! No hay nada A mí no me veas Yo no sé nada Oigan Alguien está tirando Adoro un buen refresco ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Guau! Nunca estuve aquí antes ¡Guau! Este lugar me gusta Quiero vacaciones ¡Guau! Espera un segundo ¡Selfie! ¡Uh! ¡Qué elegante! Seguro aquí viven ricos Oigan Creo que llegué al final Un vaso gigante De refresco ¡Uh! ¡Qué refrescante! Ya sé qué hacer Entraré a este vaso gigante De eso estoy hablando Todo el refresco que quiera Espero que les gusten Los fideos ¡Mmm! Perfectamente condimentados ¿O sea que nos darán fideos? ¡Guau! Podría nadar en esta cosa Y esto es solo un bocado ¿Piensas lo mismo que yo? Algunos aman los fideos Más que otros ¡La justicia se ha restablecido! ¡Qué lindos palitos! Veamos si funcionan ¡Mmm! Yo necesito algo más grande Pero no son fáciles de usar ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Son un público increíble! Tal vez sí uso uno solo ¡Vamos! ¡Tenemos el primero! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cielos, Lizzie! ¡Contrólate! Algunos realmente aman los fideos Y Lizzie entra en esa lista ¿Quieres? No, gracias ¡No! ¿Siguen aquí? ¡Casi olvido! ¡No! ¡Guau! ¡Nunca había visto tantas palomitas Espero que tengan mantequilla Las mías dan pena Tal vez pueda conseguir más ¡Ja! ¡Buen intento! ¡Tú tienes las tuyas! ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Su comida! ¡Oye! ¡Mira hamburguesas! No podrían ser más distintas ¡La mía tiene unas mil carnes! ¡Se me hace agua la boca! ¡Deliciosa! ¿Por qué la tuya es gigante? ¡Y la mía tan pequeña! ¡A mí también me gustan las hamburguesas! ¿No merezco una igual a la de Bella? ¡Quiero aprovechar para agradecer al chef! ¡Eso es posible gracias a él! ¡Siempre atesoraré esta carne de primera! ¡Esperen! ¡No hay premios en hamburguesas! ¿Por qué sacar a Lizzie? ¡Tal vez un buen mortisco te anime! ¿En serio, Bella? ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Las hamburguesas deberían comerse así! ¡De esta manera sabe mejor! ¡Estoy de acuerdo! ¡Así puedo comer más! ¿Lechuga? ¡Hasta eso sabe bien! ¡Ya no las terminamos! ¡Vaya, no me di cuenta! ¡Toma un poco de mi bocado! ¡Para eso están las amigas, ¿no? ¿Hueles eso? ¡Oh, vaya! ¡Creo que sí! ¡Esto no puede ser bueno! ¡No! ¡Un plato lleno de ajo! O lo amas o lo odias, ¿no? Aquí hay uno entero y un diente de ajo. ¡Tomemos las cartas! ¡Sí, lotería! ¡Oh, me salvé! ¡Hagamos el cambio! ¡Ven con mamá! ¡Es como un collar de ajos! ¡Mírenme! ¡Que comience la fiesta! ¡Así es como se hace! ¡Sólo hay que agitarlo! ¡Mira esto! ¡Ya casi está listo! ¿No es hermoso? Espero que tengas goma de máscara. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Cómo odio esta cosa! ¿No está mirando, o sí? ¡Listo! ¡No estaba mal! No sé por qué me preocupé. ¡Wow! ¿Te comiste todos esos ajos? ¡No puedo creerlo! Bueno, te creo. Supongo que podría comer una menta. Vaya, ¿eres tú, Nick? ¿Por qué me miras así? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! No habrá tamaños medianos. Espero que sea algo bueno. ¡Wow! ¡Llegó el almuerzo! ¡Mira el tamaño de esto! Y el mediano no es tan mediano. ¡Oh, mira ese sándwich bebé! ¡Listos para comer! ¡Nada como un sándwich de pavo! ¡Oh, no sé por dónde comenzar! ¿Por aquí? Nick recibió una deliciosa bofetada. ¡Oh, sí! ¡Aquí vamos! Para Nick, será mucho más sencillo. Hasta entra en su palma. ¡Oigan! ¡Lo comprimió! Ahora es solo un bocado. Así es más fácil, ¿no? Parece que alguien tiene hambre. Tranquila, Emily. ¡Te tengo! Me estás masticando, ¿no? Deberías entrar a una competencia de comida. Nunca rechazaría una aceituna. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Tu turno, Emily! ¡Sí! Ah, ¿no? ¡Oh, qué pequeña! ¡Y qué grande! ¡Están maduras! ¿Qué me tocará esta vez? ¡Oh, me espero que me toque la grande! ¡Oh, sí! ¿Qué, cómo abriré esto? ¡Con mis propias manos! ¡Claro! Sí que eres fuerte, Nick. Es un poco aterrador. ¡Oh, vamos! Solo me quedó esta bebé. ¡Mira mis habilidades! Ah, olvídalo. ¡Oye! ¡Es goma de mascar! ¡Está tan jugosa! ¡Qué delicia! ¡Nada como una sandía! ¿Quieres ver algo genial? ¡Oye! ¡Apunta con más cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, Claire! ¡Elige un reto! ¡Me tocó pequeño y a ti grande! ¡Mira qué enorme es mi ojo de gelatina! ¡El mío es pequeño y decepcionante! ¡Oh! ¡El tuyo es gigantesco! ¡Mira! ¡Veo mi reflejo! ¡Esto es aburrido! ¡No han hecho nada aún! ¡Me da un poco de asco! ¡A comer el globo ocular! ¡Está bien! ¡Ahora me da asco en serio! ¡Parece que mi pequeño ojo me está mirando! ¡Julie! ¡Julie! ¡Mira mi pequeño ojo! ¡Está siendo raro, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo sé, Claire! ¡Me parece un ojo de gelatina normal! ¡Mmm! ¡Creo que sí! ¡Hora de ponerlo en mi boca! ¡Mmm! ¡No! ¿A qué sabe? ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Es como una pequeña cámara! ¡Oye! ¡Tu globo ocular vino con una sorpresa adentro! ¡Toma! ¡Sácame una foto con la minicámara! ¡Sonríe! ¡Oh! ¡Esa fue buena! ¡Oh! ¡Me aburro otra vez! ¡Toma, Claire! ¡Echa un vistazo! ¡Ugh! ¡No es buena! ¡Toma algunas más! ¡Esto ya no es divertido! ¿Sabes qué? ¡Eso es! ¡Ah! ¡Cabello volteado! ¡Y una más! ¡Julie! ¿Qué pasó con la camarita? ¡No sé! ¡Oye! ¿Y mi tarjeta del reto? ¡Está justo aquí! ¡Magia! ¡Vamos! ¡Pequeño de nuevo! ¡Sushi! ¡Sushi! ¡Sushi es bueno sin importar su tamaño! ¡Adentro rol de sushi! ¡Estoy lista con mis palillos! ¡Espera! ¿Cómo se supone que, ya sabes, use los palillos? Bueno, usaré mis dos manos. ¡No sirve de nada! ¡El rol es muy pesado! ¿Sabes qué? ¡Te olvida los palillos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Gasabi! ¡Me gusta un poco de wasabi! ¡Mucho sushi requiere mucho wasabi! ¡Vaya, Claire! ¡Se te fue un poco la mano! ¿No crees? ¡De ninguna manera! ¡Nunca es demasiado wasabi! ¡A comer sushi! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Eso es! Tal vez debería ver qué hacen las desafiadas. ¡Wow! ¡Se come el gran rol de sushi! ¿Qué tal un cambio? ¡Julie! ¿Tengo un pescado entero en la boca? ¡Tenía un pescado entero en la boca! ¡Amo las Oreo! ¡En especial separadas! ¡Comer la crema primero es lo mejor! ¡Y ahora pondré las galletas en su sitio! ¡Hora de una Oreo! ¡Oye! ¡Qué diablos! ¡No le queda crema! ¡Tomas! ¿Qué es esto? ¡Qué mal por ti! ¡Camarón! ¿Qué se duerme? ¡Dios mío! ¡Eres un...! ¡Al menos tengo mis malvaviscos! ¡Oye! ¡Eso me dio una idea! ¡Oye, tonto! ¡Mira lo que hago con el poder de mi mente! ¡Mi mente es tan genial que produce crema en la galleta! ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¡Te lo dije! ¡El poder de la mente! ¡Digo, bien! ¡Puedo intentarlo! ¡Crece crema! ¡Crece para que pueda comerte! ¡No funciona! ¡Obvio! ¡Olvidaste poner tus dedos así! ¡Oh, claro! ¡Aquí voy de nuevo! ¡Vamos, galleta! ¡Tú puedes! ¡Oye, mis poderes psíquicos! ¡La galleta se desmoronó! ¡Aplastaste esa galleta! ¡Oye, mira esto! ¡Caíste por el malvavisco! Bueno, qué lista eres, ¿no? ¡Como sea! ¡Operación maquillaje en pleno proceso! ¿Estás durmiendo? ¡Oh, no! ¡Sin luz no hay problema! ¡Eh! ¿Les mataría conseguir alfombras? ¡Oh! Creo que me estoy acercando. ¡Está empezando a despertar! ¿Estoy cerca? ¡Sí! ¡Despacio, despacio! ¡Estoy a salvo! ¡Ah! ¡Oh, bueno! Todavía en la tierra de los sueños, ¿eh? No se permite maquillaje, ¿verdad? ¡Ya lo veremos! Las reglas están destinadas a romperse después de todo. Este es totalmente tu color. ¡La venganza es dulce y hermosa! ¡Estúpidas puertas! Muy bien. Mi trabajo de maquillaje está terminando aquí. ¡Te dejaré aquí para más tarde! ¡Misión cumplida! Otro lunes, ¿verdad? ¡Tomen asiento, clase! ¡Nadie sospecha nada! ¡Justo donde lo deje! ¡Mandie, te ves genial! ¡Oh, solo estás siendo amable! ¡Todo ese esfuerzo valió la pena! ¡Wow! ¡Te ves bien! ¡Será mejor que se porten bien niños! ¡Está mirando al profesor! ¡No a mí! ¡Como sea! ¡Es hora de hacer un dibujo de tipo cosmético! ¡Nada como un labial rojo clásico! ¡Sí! ¡Mandie, no lo creo! ¡Conoces las reglas, ¿no? ¡Ups! ¡Sólo tómalo! ¡Todo, Mandy! ¡Oh, bien! ¡Tómalo todo! ¡Sólo me costó como 100 dólares! ¿Estabas llevando todo esto? ¡Deberías estar avergonzada de ti misma! ¡En la basura donde pertenece! ¡No puedo ver eso! ¡Respira profundamente! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Pobre Mandy! ¡Ella no se merecía eso! ¡Ajá! ¡Pero apuesto a que esto pueda ayudarla! ¡Oh, sí! ¡Saca el crayón! ¡Y reemplázalo con tu lápiz de labios! ¡Usa pegamento para mantenerlo en su lugar! ¡De esta forma el papel abrazará mejor el lápiz! ¡Asegúrate de que quede prolijo y cómodo! ¡Sólo un detalle más que arreglar! ¡Ahora no te darías cuenta de qué es un lápiz! ¡Ja! ¡Bastante bien, ¿verdad? ¿De nuevo? ¡Oh, Mandy! ¿Un crayón? ¿Qué? ¿Para mis labios? ¡Es muy suave! ¡De nada, supongo! ¡Oye, Matt! ¡Eres el mejor! ¡Wow! ¡Eso es para mí! ¡Estoy feliz de haber ayudado! ¿Por qué me ejercito? Pero mis seguidores no saben eso ¡Hashtag levantamiento de pesas! ¡Vénganlos, me gusta! ¿Quién es? ¡Se ve enojado! ¡Oh, oh! ¡Ok, ok! ¡Estoy levantando! ¡Siente el ardor! ¡Algo está ardiendo! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Quiero sudor de verdad! ¡Sí! ¡Levanta las piernas! ¿Ya casi termino? ¡Ah, ya vuelvo! ¡Ve a orinar, por favor! ¿Hablando de selfies? ¿O quizás no? ¡No puedo arreglarme! Pero las bebidas se aceptan, ¿eh? ¡Lo tengo! Quita la tapa a un vaso de papel ¿Ves la polvera? Ponla en el vaso ¡Y ahora, brochas! ¡Cabe en el popote! ¡Déjalo en la tapa! ¿Tienes sed? ¡Es un secreto! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¡Solo tomo un descanso! ¡Hidratarse es bueno! ¡Ahora zancadas! Espero no llegar tarde ¡Señorita! ¡No se permite el maquillaje! ¡Ay, bien! ¡Solo me tomó una hora ponerlo! ¡Ok, quitado! ¿De qué me perdí? ¿Qué es eso? ¿Tú captas? ¿Yo? ¿Soy tan atroz? Si no puedo usar maquillaje, seré discreta ¿Nada que ver aquí? No puedo quedarme así Esto parece sombra de ojos ¿Quieres maquillaje? Saca los trozos de pintura y mete tu sombra de ojos Se verá normal, calma Ya escamados los colores Añade agua y revuelve Ahora está cremoso Parece una paleta de pintura Pero es tu maquillaje de ojos El rosa ayuda Ahora el toque de oro Es como una puesta de sol Dibújame ahora y no te sorprendas ¡Oh! Solo pinto, ¿ves? Esta clase es un festival de pereza Ella nunca llega tarde ¿Me senté con Brian? ¡A retocar! ¿Ah? Lápiz labial, ¿eh? ¡No lo creo! ¡Qué regla tan estúpida! ¡Acabo de comprarlo! Debo tener algo aquí No quiero que me atrapen ¡Oye! ¿Me lo prestas? ¡Gracias! ¿Tienes un labial y un lápiz? Saca el maquillaje derritiéndolo bajo una llama ¿Funciona, ves? Déjalo a un lado y enfócate en el borrador del lápiz Cámbialo por un tubo de plástico Vierte con cuidado el lápiz labial ¡Sí! ¡Hasta arriba! Parece el borrador ¿Listo, verdad? Aplicarlo en paz Al fin me siento yo misma ¿Pero por qué parar con eso? Aún no termino No subestimes la mezcla Así que... ¡Guau! Estás brillante Deberíamos salir más tarde ¿Me llamas? ¡Claro! ¡Uno, por favor! ¿Ah, sí? ¿No sabes leer? La comida de afuera va a la basura Ahora sí, adelante ¡Toma! ¿No tienes comida? Déjame ver tu conejo Vamos, entrégalo ¡No! Por ahora todo bien Lo sabía Está lleno de dulces ¡Mira! Nada se me escapa, jovencita Tu boleto ¡Qué vergüenza malhechora! Tu boleto El mismo truco que tu amiga No mientras yo esté aquí No oigo nada Pero ella no sabe Que tiene una cremallera escondida Primero, quítale el relleno Para hacerlo esponjoso Forma babiscos como estos Los más grandes son los mejores Rellena a tu amigo con ellos Una vez que termines Vuelve a cerrarlo Se ve normal, ¿no? No siento golosinas Aunque huele un poco dulce De acuerdo, pasa ¿Qué me perdí? ¡Hora de un bocadillo! ¡Sí! ¿Cómo pasaste con eso? ¿Me darías uno? Fue mi mejor idea ¿Podré entrar con esto al cine? Es muy grande para mis bolsillos Tal vez aquí ¡Qué vergonzoso! No, es muy largo Tendré que ir desgolosinada ¡Esperen! Esta cinta es muy fuerte Tal vez pueda... ¡Oh, sí! Pasa el rollo de cinta por tu brazo Luego otro Sigue apilándolos Continúa y cubre tu mano ¡Perfecto! Ahora pega tus dulces favoritos ¡Qué buen gusto, Lana! Gira el brazo para que entre el más grande Queda más espacio aquí Y el último Envuelve tu brazo en gasa Pide la ayuda a un amigo Sigue así hasta cubrir la mano Usa varias capas para que no se vea nada ¡Listo! Uno, por favor Nada sospechoso ¡Hola! ¿Qué te pasó? Pobrecita ¡Auch! Espero que la película te anime ¡Disfrútala! No pudo salir mejor Zona despejada ¡Sí! ¡Miren esta belleza! Comenzaré con esto ¡Genial! ¡Gracias! Tengo mucho para compartir Nadie sentirá pena por mí ahora ¡Delicioso! Es tan cansador ¡Que tengan buen día! Muletas Bien pensado ¡Oh, no! Lo siento tanto ¿Era un truco? ¡Corran! De acuerdo Colón tenía tres barcos La niña La pinta Y la Santa María ¡Vaya, Nelly! ¡Shh! ¿Y yo? ¡Shh! El almuerzo será dentro de dos horas ¡Uf! Esto es tan embarazoso Menos mal que tengo un escondite para bocadillos Espero tomar uno rojo Son mis favoritos ¡Oh! Nada de comida en mi clase, jovencita Tendrás que esperar hasta el almuerzo Está bien, está bien Lo guardaré Muy bien Puedo esperar hasta el almuerzo Solo debo concentrarme Pensándolo bien Veamos ¿Todavía hay pegamento aquí? Algo me dice que Vicky tiene otra idea brillante Si quieres esconder bocadillos en clase Usa el recipiente vacío de una barra de pegamento Lo más importante Saca el pegamento o no quieres comer eso No olvides la pieza inferior Asegúrate de lavar bien para eliminar los productos químicos Ahora viene la parte divertida Toma tus dulces favoritos como estas gomitas de aquí Y ponlas en el tubo Ahora mira cómo se deslizan justo allí ¡Ajuste perfecto! Cuando el almuerzo está a un par de clases de ti Nada sabe mejor que un bocadillo secreto No te preocupes Es solo pegamento No hay nada que ver aquí Ya sabes Pegamento, gomitas, lo mismo Será mejor que mastiques rápido, Vic No puedo ver lo que estoy haciendo Perfecto Esta pinza de pelo servirá Déjame tirarte mi cabello hacia atrás Y sujetarlo justo allí ¡No! ¡Uf! Mi pinza se rompió ¡Oh, rayos! ¿Es en serio? Este no es mi día, ¿verdad? Lo siento, chica ¡Qué mal! Si alguna vez tienes un problema como este en el salón Tenemos una gran noticia para ti Estos pequeños lápices sirven para más que solo grabatear Toma un clip como este Y ponle un poco de pegamento transparente Ahora toma un lápiz y pégalo en un extremo verticalmente Sigue avanzando hasta que cubras todo el clip ¡Cuántos más colores, mejor! ¡Vaya! Debo decir que esto se ve mucho mejor que el clip que tenías originalmente, Mía ¡Vaya! ¿Dónde puedo conseguir uno de esos? Te lo diré, pero te costará Muy bien Es hora de ponerse a trabajar Déjame poner mis cosas aquí ¡Oh, no! No tengo mi pintura rosa Podría haber jurado que compré una Al menos tengo la amarilla Y tampoco me queda de esta Genial Bueno, eso es muy malo Tal vez algunos dulces te animen ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Wow! ¡Esto explotó! ¡Están lloviendo dulces! ¡Alégrate! ¡Vaya! No sabía que algo así sucedería ¡Oye! ¡Mira mi vaso de agua! Los dulces la teñeron de un color verde lima ¡Increíble! Casi parece radioactivo o algo así, ¿no? Si un solo caramelo hace todo eso Solo piensa en qué otros colores podrías hacer Si tienes una bandeja como esta Si tienes una bandeja como esta, prueba a hacer tu propia paleta de colores dulces Después de agregarlos, vierte agua en las piezas así Parece una acuarela real ¿Quién tiene que ir a la tienda de arte cuando puedes usar tus propios dulces? ¡Wow! Estas chicas sí que se inspiraron con su descubrimiento accidental ¡Wow! Este último es digno de ser colgado en la pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!